Carmen Lomana pide perdón por sus polémicas declaraciones sobre la infanta Sofía Sin ser hasta el extremo y siempre polémica, Carmen Lomana fue noticia hace tan solo unos días por su polémico análisis del look de la infanta Sofía en el desfile del 12 de octubre, día de la fiesta nacional. La hija menor de los reyes Don Felipe y Doña Leticia acaparó todas las miradas por su bonito vestido, un romántico diseño blanco con bordados negros que lució con bailarinas de tiras. Una elección que la socialité no dudó en criticar abiertamente en espejo público, donde señaló que la melena suelta a lo pantoja de la adolescente no era lo adecuado en un día tan importante. Lomana censuró, además, el vestido elegido por la infanta, haciendo un comentario sobre su físico que escandalizó a los presentes y a los espectadores. Al ser tan alta, el vestido es demasiado corto. No hubiera enseñado tanto muslo. Tiene unas piernas que no ha salido a su madre, ha salido a la otra parte, las tiene un poco gordas, afirmó Rotunda, desatando todas las críticas por describir de una manera tan poco elegante a la hija menor de los reyes, de 14 años. Consciente del eco que tuvieron sus palabras sobre Sofía, Lomana ha pedido perdón pero también ha cargado contra los medios por los titulares que coparon sus comentarios sobre la hermana de la princesa de Asturias. Yo prefiero no hablar, pido disculpas si molesté. A veces uno dice tonperías en un contexto en el que estábamos hablado de moda y de que lleva y no lleva, señaló, muy dolida con la enorme maldad que subyace. Si les parece tan terrible, ¿por qué tienen que estar en todos los digitales con tremendos titulares que son mucho más exagerados que la realidad? Se pregunta. Si ella no se había enterado, ya se han encargado. Hay mucho fariseísmo y doble moral. Un perdón que Carmen ha reiterado, arrepentida de su sinceridad, que en ocasiones le juega malas pasadas. Claro que pido disculpas, lo he sentido muchísimo. Luego me he dado cuenta. A veces estoy en televisión o con vosotros y soy muy espontánea y no me doy cuenta que lo está viendo mucha gente, aseguró, zanjando así sus polémicas palabras sobre Sofía que, no duda en confesar, me encanta. Gracias. Gracias.